Atención, momento de indignación, número uno, hortellado, porque creo que absolutamente todos los paraguayos nos quedamos boquiabiertos e inclusive no ofendimos con lo que sucedía en Argentina con el infectólogo Hugo Pizzi. ¿Qué pasa con este doctor? Él dio un informe acerca de la situación en general de Argentina, cómo estaban manejando todo este tema del coronavirus y empezó a citar a países que eran malos ejemplos de alguna manera, que inclusive no sabían qué hacer con la cantidad de muertos que tenía. Obviamente citó al Brasil y también a Chile que está pasando por una situación bastante difícil. Pero lo que nos molestó a nosotros los paraguayos es que nos metió en esa misma bolsa con Brasil, ¿verdad? Diciendo que nosotros teníamos una cantidad de muertos y que de alguna manera estábamos haciendo las cosas mal. Cuando fuimos el primer país en la región que cerramos absolutamente todas las fronteras, nos quedamos encerrados en nuestras casas y gracias a eso se está planando la curva. Gracias a eso, los únicos infectados con el coronavirus en el Paraguay son los que vienen del exterior y están directamente ya confinados en cada uno de los albergues. Así mismo, Amparo, realmente esta indignación no solamente se da a nivel Paraguay, sino a nivel regional, porque recordemos, somos ejemplos en el mundo, somos ejemplos a nivel regional. Y lastimosamente creo que tiene o se basó en datos realmente equívocos o errados que también lo había redactado en este caso, lo había presentado el mismo presidente de la República. Recordemos, más adelante vamos a mostrar también ese informe. Pero vamos a ver qué es lo que pasaba, qué es lo que ocurría y cómo se manifestaba como tal para, bueno, generar toda esta ola de repudios también de parte de todos los paraguayos. Y tenemos un material en cuanto a este. Sí, tenemos un material, sobre todo algo muy grave, Carlos, audiencia, la mala información. Recordemos. Que no cabe en un profesional. Por supuesto, si vos vas a decir que un país está abarrotado de muertos, que no saben qué hacer, es sumamente errado y sobre todo, sobre todo, siendo que Paraguay es ejemplo a nivel regional. Veamos justamente este material, por favor. Nada respecto a esto, esto es muy delicado. Y el que tenga dudas, le pido por favor que mire a Chile, que mire a Brasil, que mire a Paraguay, que mire a Paraguay, que son nuestros vecinos. No saben qué hacer con los cadáveres, no saben qué hacer con los cadáveres, no saben cómo disponer de los cadáveres, no tienen lugar, no saben a quién le dan asistencia, a quién no le dan asistencia. Están desbordados por todos lados, están desbordados por todos lados. Nosotros hemos ido bien, hemos trabajado muy bien y ojalá que Dios nos ayude para poder sortear esta dificultad tan grande que nos ha tocado. Que mire a Paraguay, no saben qué hacer con los cadáveres, están desbordados por todos lados. Hugo Piscini es el infectólogo argentino que mencionaba tal error, por sobre todo, en cuanto a los datos concretos. Recordemosle a él y a toda la ciudadanía, a toda la audiencia, inclusive a la Argentina, que esos muertos o cadáveres que él menciona están gozando de muy buena salud del día de hoy. O sea, tenemos simplemente 11 fallecidos hasta la fecha y realmente una situación muy bien controlada. Muy bien controlada, gracias a las medidas que tomó el gobierno con antelación. Nosotros nos adelantamos y gracias a eso, orgullosamente podemos decir que Paraguay es un ejemplo a nivel en América Latina. Y lo fue también para la Argentina, inclusive al principio de todo esto, porque si mal no recuerdo, todos los hechos que venía haciendo Paraguay con relación al COVID-19 y cómo se iba presentando aquí en nuestro país, la Argentina de alguna u otra manera iba, claro, copiando de cierta manera toda la situación dada aquí en Paraguay. O sea, dicho y hecho, pero esa es la situación que se da, la gente realmente se indignó, respondió. ¿Qué decía José Luis Chilaber? Tenemos también su tuit con relación a eso, quejándose y escribiendo y, bueno, posteando también en su cuenta Twitter como ya era de esperarse. Sabemos, era de esperarse. Opinión de un médico argentino que no sabe la realidad paraguaya. Abajo volvió a tuitear, el doctor Hugo Pizzi debe pedirle disculpas al Paraguay por su relato mentiroso en el canal Telefe de Argentina. El populismo le hace mal al doctor, una pena. Así mismo, esto era lo que pedía, creo yo, y nos unimos absolutamente todos los paraguayos a la voz. Seguía esto, Amparo. El doctor Hugo Pizzi tomó la pastilla equivocada y el populismo le atacó su cerebro, dice. Una pena con eso, el doctor debe pedirle disculpas, esto es lo que seguía, ya había leído, así que, bueno, todo esto redactaba en su cuenta de Twitter. Y después, Luis Barero, también, que posteaba este video, ¿verdad? Y decía, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Y así, entonces, él compartía, ¿verdad?, el video que había puesto un usuario paraguayo, evidentemente, que arrobó tanto a nuestro ministro de la salud como a Santiago González y al mismísimo Luis Barero, ¿verdad? Y decían, en serio, estos argentinos no reúnen. Bueno, con relación a esto también, Amparo, tenemos el comunicado de parte de la Embajada del Paraguay en la Argentina que se manifestaba y también escribía, en este caso, al gobierno de la Argentina. El comunicado de la Embajada de la República del Paraguay en Buenos Aires mencionaba lo siguiente, en referencia a las publicaciones periodísticas sobre el índice de la letalidad de la República del Paraguay con respecto al COVID-19 de la Embajada de la República del Paraguay, cree oportuno informar que, de acuerdo al último reporte del 24 de mayo del 2020 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las indicaciones son 862 personas confirmadas con coronavirus, 544 activos, 307 recuperados, 11 personas fallecidas. Al respecto y en relación al índice del fallecimiento por cada 100.000 habitantes, clarificamos que, a la fecha de la República del Paraguay, posee un índice de 0,146, tomando como base de cálculo la población actual. En otro orden del procedimiento expuesto, el procedente expuesto, se desmiente rotundamente lo expresado por el infectólogo argentino Hugo Pizzi. En declaraciones difundidas por el canal de televisión Telefe, y en el que se expresa, Paraguay no sabe qué hacer con los cadáveres. Expresiones que absolutamente no reflejan la realidad paraguaya con respecto a la pandemia del COVID-19. Buenos Aires, 24 de mayo del 2020. Esto fue el día de hoy. Me parece sumamente correcto el actuar de nuestra embajada. ¿Por qué? Porque estamos hablando, esto no es nomás una choclotorta, sin desmerecer lo que pasó, que quieren venir a robarnos. Estamos hablando de una situación actual de todo un país, con respecto a una pandemia que está matando miles de personas. Y esto, de alguna manera, nos hace ver como irresponsables, siendo que yo estoy sumamente orgullosa de la postura tomada desde el día 1 de nuestro gobierno. Entonces, por favor, vamos a dejar de ser tan irresponsables y de mal comunicar, porque es gravísimo lo que ocurrió con este doctor, con respecto a nuestro país. Bueno, este es el comunicado, entonces, de la embajada de Paraguay en la Argentina. Y ojalá y esperemos también se ratifique, ¿no?, con respecto a esto. Se pueda retractar y pueda pedir las disculpas correspondientes de su equívoco. Bueno, y después, Carlito, justamente siguiendo con todo esto que está pasando de la mala comunicación en la Argentina, en la Quinta de Olivos, se dio un famoso Hablando Mal y Pronto, qué pelada el informe que realizó el presidente Fernández de la Argentina, porque empezaron a dar las estadísticas de cada uno de los países de la región y, de alguna manera, casi mataron a todos los chilenos, también cifras de Perú, comunicaron como si fueran que eran de México. Terrible todo lo que estaba pasando y tuvieron que salir a disculparse de alguna manera. Bueno, esta es la primera gráfica presentada ante el gobierno de la Argentina, recordemos, ante la presencia también del presidente de la República de la Argentina. Sí. Tasa de mortalidad, fallecidos acumulados cada 100.000 habitantes, dice más arriba. Y esta es la estadística según la primera gráfica, ¿no? Estados Unidos con 27... 2076,5 y así arrancando, ¿no? Y yendo de forma... Gradual. Gradual hasta llegar a Uruguay. Chile le continuaba a Brasil, Perú, México, Bolivia, Argentina, posicionándose así en un lugar privilegiado, por así decirlo, Paraguay luego y Uruguay como último. Y bueno... Datos errados. Errados y atención, porque esto se dio justamente a raíz de la decisión de extender la cuarentena obligatoria en Argentina. Entonces, dieron un dato muy errado con respecto a Chile y salió el embajador chileno a desmentir esto. Nicolás Mockenberg salió y dijo que la tasa de fallecidos en Chile es de 3.5 por cada 100.000 habitantes y no 98.4 como había señalado el gráfico que mostró el presidente argentino en esta conferencia que se dio justamente en la Quinta de Olivos. Y también dijo Chile a la fecha hace más de 17.000 por cada millón de habitantes con respecto a los test para el coronavirus. 17.500 por cada millón. Recordemos que ellos son 19 millones de habitantes, ¿verdad? Siendo el país con la tasa de diagnósticos más alta en toda la región. Así que la cantidad, y explicó, si la cantidad de fallecidos a nivel local fuera de 9.8 por cada 100.000 habitantes, actualmente Argentina registraría como 4.300 víctimas. Y con relación a esto que estás mencionando, sale posterior a esa aclaración la tasa de incidencia correcta, ¿no? Con los números correctos que también pudo proveer en este caso el gobierno de la Argentina. Y sí, se rectificó, es más, pidió las disculpas del caso, ¿no? Porque estaban errados en cuanto a esos números y así tal cual presentaron posteriormente esta gráfica que estamos viendo actualmente. Bueno, ahí está entonces. Mala información con respecto a varios países. Convengamos, dejando a Paraguay como último. Claro, y en el gráfico utilizado a Chile le asignaron los valores de Perú, mientras que a Perú le adjudicaron los de México. Una mezcla, ¿verdad? Que resultó el enojo de varios países seguramente sano. Y no sé si vos estarás al tanto de todo eso que... Tiene vergüenza.